Música Europa quiere ciudades como Vitoria-Gasteiz, aquellas que están haciendo una apuesta clara por nuestro planeta, apuesta clara por la sostenibilidad y apuesta clara por unos servicios públicos de calidad, en este caso con un transporte público urbano, accesible, moderno y cero emisiones. Música Electro-Mugikortasanaren zentro hau oso garrantzitzoa da, garraio publikoa gazteizen electrifikatzeko etorkitzun batean. Asigara, BEI delako autobusarekin eta jarraituko dugu gainontzeko lerro guztiekin, gure iriko garraio publikoa guztiz elektrikoa izan arte. Música 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 Música